La transformación pacífica del país Y Rodríguez transmitiéndoles desde el día de hoy Nos encontramos iniciando esta semana Lunes 16 de enero del 2023 Si nos estás viendo por primera vez Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pido tu apoyo con la suscripción Para que cada día podamos ser más En esta gran familia pregonera Señores, pues las cosas andan de mal en peor En esta coalición Primero que nada, pues obviamente Sabemos que tanto Marco Cortés como Jesús Zambrano No tienen palabra Y el que tal parece que mueve los hilos Es Alejandro Moreno Se tuvieron que tragar Todo y aceptar las condiciones Y dicho sea de paso En esta conferencia El mismo Marco Cortés había anunciado Que el PAN iba a tomar O iba a tener la batuta Para la elección de la candidatura en el 24 Luego en otra entrevista Salía el mismo Alejandro Moreno Simplemente esclareciendo Toda esa situación y diciendo Solamente van a tener las siglas Más no ellos van a imponer El candidato Pues parece ser Que toda esta reunión Y todo este consenso que tuvieron Pues no se lo consultaron al jefecito Claudio X González Quien salió Junto con Gustavo de Hoyos A reclamarlo Si lo hicieron tal parece que a espaldas del jefe Y no le gustó O más bien No lo involucraron Y lo tiene molesto Porque Marco Cortés Así salió en esta entrevista A decir Que se consideró a todos Hasta la sociedad civil Pero el jefecito Muestra que le mintió A la audiencia Y a él Porque no los tomaron en cuenta Porque así salía El señor Marquito Cortés Se acaba de anunciar La coalición Va por México Va por el Estado de México Juntos PRI, PAN, PRD Van por Coahuila PRI, PAN, PRD Y 2024 También juntos Iremos juntos A ganar En el 23 E iremos juntos A ganar En el 24 Hoy se respira entusiasmo La gente Nos lo pedía Alejandro La gente nos decía Pónganse de acuerdo Construyan Reencuéntrense Negocien Pero vayan juntos Y eso es lo que hicimos Escuchamos a la sociedad Escuchamos a la gente Y por eso Ayer Anunciamos esta Coalición ampliada 2023 2024 Iremos juntos En el Estado de México Y Coahuila Y ganaremos Y estamos poniendo Las bases Para ganar En el 24 Y de esa forma Es que nos pusimos De acuerdo En las reglas En el procedimiento Para que entonces Este proceso Sea posible ¿Cómo es que Acepta el PAN Ir con el PRI Después de lo que se dijo De una ruptura De que ellos Propusieron ampliar La participación De las fuerzas armadas No lo pedía La sociedad No lo decía Por la gente Por las redes sociales En las calles En un café Donde fuera La gente de verdad Nos decía Pónganse de acuerdo Superen los conflictos Denle vuelta a la página Y construyan Y fue lo que hicimos Construir Y por eso Será El partido revolucionario Institucional El que lleve El proceso Y sigle El Estado de México Y Coahuila Y será Acción Nacional Quien lleve El proceso Y sigle La definición De las candidaturas De la presidencia De la república Y de la ciudad De México Todo Bajo métodos Democráticos Estatutarios Y todos Los candidatos Que quieran participar Lo podrán hacer Dicho de otra forma Cualquier persona Con filiación O sin filiación Partidista Podrá inscribirse En estos procesos Que serán abiertos Porque todo el mundo Podrá participar Y serán democráticos Porque habrá votación Finalmente Para que se decida Organizar no quiere decir Yo voy a poner al candidato No tiene que ser Por supuesto que no De hecho La convicción Y el compromiso Que tiene Acción Nacional Es Postular Aquellas mujeres Y hombres Que sean los más competitivos Los que tengan más posibilidades De crecimiento Que tengan solvencia moral Que tengan capacidad De cerrar Compromisos de acuerdo De gobierno De coalición Que den viabilidad A esta gran suma De todos los mexicanos Y por lo tanto Evidentemente Cuando sabemos Que es La ciudadanía Quien tiene la última palabra Con su voto Claro que vamos a estar Tomando en cuenta La sociedad La gente Y propondremos Candidatas Y candidatos Que sean atractivos Para la sociedad Que la sociedad Quiera y espere Es decir Los gobernadores Panistas Que han alzado la mano Santiago Pues Parece que miente Marquito Cortés Porque sale Claudio X González Y Gustavo De Hoyos Y reclaman A Va Por México Por no consultarlos En la elección De candidaturas Los empresarios Son los principales Simpatizantes De la coalición Opositora A través de sus Organizaciones civiles Como Si por México O Unidos Pues bueno Pues no le hicieron Caso al jefe Lo hicieron apresurado No buscaron el consenso Buscar meter a Movimiento Ciudadano Que en reiteradas ocasiones Ya los ha bateado Pero eso molestó al jefe Y de igual forma Querían que apareciera El jefecito Al lado de ellos Para que vieran La presencia De la sociedad civil Porque les dicen Solos No les alcanza Y dicho sea de paso El mismo frente De Unidos Que sabemos Que Es De Claudio X González Le mandan este recadito A los partidos políticos Porque está molesto Vean ustedes Que los ciudadanos Decidan Celebramos el anuncio De la coalición Hecho por PAN, PRI, PRD Para las elecciones Del 2023 y 2024 Hacemos votos Porque dicha coalición Se ensanche Considerando a todas Las fuerzas partidistas Y ciudadanas Democráticas Y progresistas Para el 2024 Es indispensable Que la ciudadanía Sea tomada en cuenta Para las elecciones De la candidatura De coalición En el 2024 A través de un método Abierto Y participativo Las organizaciones Que conformamos Unidos Celebramos Que el anuncio De la coalición Realizado Por PAN, PRI y PRD Para estas elecciones Del año 2023 En el Estado de México Y Coahuila Así como para las elecciones Presidenciales Estatales De senadores Y diputados federales Del 2024 Siempre hemos sostenido Que para enfrentar El mal gobierno Y mejorar el rumbo De México EIN Es indispensable La sumatoria de fuerzas En el caso En el caso del Estado De México Y Coahuila Manifestamos nuestro apoyo A las candidaturas De Alejandra del Moral Y Manolo Jiménez Como candidatos De la coalición Va por México A la gubernatura Las victorias De la coalición Va por México En el año 2023 Deben ser Precursoras De las victorias Electorales Del 24 Si bien celebramos El anuncio De la coalición Para estas elecciones Pedimos A estos tres partidos Políticos Y a otras fuerzas Hacer un esfuerzo Adicional Para ensanchar La coalición Para así enfrentar El oficialismo La deriva autoritaria Antidemocrática Y abusiva Del partido En el poder Es evidente Y se requerirá De la mayor unidad Posible Para derrotarlos En las elecciones Del año Venidero Hacemos un nuevo llamado La unidad De todas las fuerzas Progresistas Y democráticas De México Partidistas Y ciudadanas Para lograr triunfos Contundentes En el 24 En cuanto a las candidaturas Para dichas elecciones Nos parece indispensable Que los partidos Coaligados Tomen en cuenta El carácter De la ciudadanía Dichas candidaturas No deben ser Productos de arreglos Cupulares Deben ser legítimas De manera Más amplia posible Solo esa Legitimación Dará a dichas Candidaturas La competitividad Necesaria Para ganar A ese efecto Estamos desarrollando En el seno De un comité técnico Propuestos De métodos De selección Que habremos De presentar A consideración De los partidos Y de opinión Pública En las próximas Semanas Nuestro compromiso Con la democracia Tiene que ser Completo Y las y los Candidatos De la coalición Deben ser electos Por vía abierta Y democrática Asimismo Reiteramos A la posición Perdón Asimismo Reiteramos A la opinión Pública Nuestra decisión Y compromiso De ayudar A construir El programa De gobierno Que encabezará La coalición Va por México En las elecciones Del veinticuatro Los ciudadanos No podemos ser Simples espectadores En los procesos Políticos Tenemos que ser Juzgadores activos Antes de que Termine Antes de que termine El primer trimestre Del año Daremos a conocer Las propuestas ciudadanas Del país democrático Incluyente Y progresista Que anhelamos Y por el que estamos Dispuestos a trabajar Sin descanso Hacemos un nuevo llamado A que todos los interesados A participar En la elaboración De dicha propuesta Pues vayan A unidos Por México Punto com Y Como ven ustedes Todas estas Asociaciones civiles Que ya sabemos Que son de Claudio X. González Aquí el hecho Es que el señor Se molestó Porque no lo tomaron En cuenta Manda esta cartita En el que le dice Ey No se olviden De mi Porque Pues ya saben Que aquí Mando yo Primero Gustavo de Hoyos Lanzó ese mensajito Que solo no les alcanzará Y luego emiten este llamado De que están felices De la coalición Pero Les faltó Este Considerarlos Poca cosa Para el jefe Quien Pues deja mal parado A Marquito En esta entrevista En el que dice Que si consideraron Pero no es verdad Les piden Considerar Y ellos van a postular En el Como vieron Antes de que acabe El trimestre A sus candidatos Viables Para La candidatura Nos vemos en una siguiente Emisión Que siga pasando Un agradable día Que se sigan Despedazando entre ellos Es más En esta entrevista Menospreciaron A Jesús Zambrano Recuerden Estamos en busca De la información Para esta cuarta Transformación Nos vemos Hasta la próxima